y hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les salido a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y en esta ocasión quiero que ustedes vean por acá lo que son los atributos así es mis amigos garena se la está fumando de esta verde buenísima pero pues garena la está haciendo prácticamente la está haciendo porque está regalando por ahí ahorita que estamos a final de año está tirando la casa por la ventana y está regalando un montón de cosas bueno pues si el día de ayer empezó a tirar cubos mágicos mis amigos yo no me pude sacar ninguno les soy honesto jugué como 40 partidas y no metieron ni un cubo mágico así es de que mis amigos si a ustedes tampoco no les salió ni un cubo mágico identifiquense con este vídeo porque a mí no me salió ninguno tampoco y revienten este vídeo con muchos likes ya que estamos por ahí algo tristes porque garena no nos dio nada y dejen también por acá los comentarios si a ustedes de repente les dio algo garena así es mis amigos a mucha gente le dio garena regalos le dio cubos mágicos le dio piedras evolutivas pero a mí no me dio nada garena ya no me quiere bueno pues entonces vamos a irnos a ver lo que es los atributos de las armas así es mis amigos los atributos de las armas ya que como les estoy comentando por acá las armas si traen atributos de este evento que se vino por acá vamos a ver intercambio del 2020 que es un nuevo evento del desafío de año nuevo y como estamos observando nosotros si jugamos el día de hoy más o menos una hora y matamos enemigos como lo pide de hecho a mí ya no me aparece por acá porque yo ya lo cumplí vamos a poder obtener lo que son 45 tokens de propósito de año nuevo así es 45 de estas hojitas con un corazón en la parte de arriba porque es lo primero que vamos a poder obtener para el día de hoy y les estaremos dando para cada exclusiva lo que es cada una de estas armas para que ustedes vean que cuáles son los atributos que trae tenemos acá la acá globo de agua lo que es la scar recupido la mp40 mecánica les soy honesto mis amigos y les cuento una pequeñita historia rapidito así algo rapidito pero esta mp40 yo me he gastado tal vez como unos 15 dólares así sin mentirles para que me salga y no me la da hogarena solamente me la da por horas incluso ahorita ya la tengo todavía pero no me la da de manera total de manera full permanente bueno pues tenemos por acá la m41 arenas la m10 14 armadura mejorada la ump cataclismo la famas metálica lo que es la m60 rojo carmesí por ahí a las personas que me sigan y lo saben muy bien que más o menos hace como unos tres meses que salió esto en un evento web y la verdad la primera vez que salió salió de manera bugeada es es decir cuando ustedes volteaban todos los ítems o daban todos los giros de ese evento web al final desbloqueaban todos los cuadritos y no les salía el arma ese fue un bug que a que garena tuvo en ese entonces y ahora lo está regalando garena bueno pues nos vamos rápidamente para no estarnos aburriendo para ver los atributos de cada arma así es mis amigos soy soma gamer y me encantaría que te suscribas al canal que activen la campanita de notificaciones y regales un buen like así es mis amigos dejen para acá los comentarios cuál de todas estas armas quieren ustedes y nos vamos a ver los atributos y bueno pues mis amigos tenemos para acá lo que es la escarp cupido así es la primerita que nos aparece en lo que es este evento la verdad está buenísimo ya que en sol con solamente estar jugando vas a poder obtener estos estos estas armas estas skins de armas que están bastante chetadísimas vean por acá todo lo que tenemos así es y el primer día solamente vamos a poder obtener lo que son 45 45 tokens de estos ya para el día de hoy ya podríamos probar a ver si nos sale algo después de las 11 recuerden que me parece que después de las 11 y después de las 4 de la mañana se reinician estos eventos vean por acá estas famas que tenemos la verdad a mí las famas no mucho me gustan y es famas caja de armas metálica así es mis amigos esta famas pero a mí no mucho me gustan las lo que son las famas tenemos por acá también la m 10 14 lo que es la armadura mejorada esto me parece que salió en un evento anterior me parece que nos si fue en una incubadora algo así pero vean por acá vamos a ir a echarle un vistazo ahorita a lo que son los atributos de esta nueva arma así es vean por acá en este vídeo se está obteniendo lo que es esa arma está bastante chetadísima ya que como ustedes saben muy bien en lo que es clasificatoria se utilizan mucho lo que son las armas con atributos ya que te ayudan bastante en cuanto a la jugabilidad es esta m 10 14 armadura mejorada como estamos viendo tiene doble velocidad de recarga esto está buenísimo en un pvp sirve bastante también tenemos doble velocidad de disparo en lo que es la m 4 a 1 arenas abrazadoras la verdad esta también la he estado buscando yo bastante porque está buenísima tenemos esta menos 1 de rango y 2 de cargador la acá globo de agua la verdad me parece buena tenemos también la m 40 mp 40 uno de daño y uno de rango está bueno caja metálica estamos observando nosotros por acá en pantalla tenemos la p 90 yin yang con doble velocidad de recarga esta es buenísima pero tiene menos 1 de cartucho así es mis amigos que éstas serían los atributos más o menos tenemos por acá lo que es la umb cataclismo 2 de rango y menos 1 de cargador bueno pues está bien tenemos la m 60 rojo carmesí con uno de velocidad de disparo y uno de rango bueno pues prácticamente serían estos atributos bueno pues y en exclusiva prácticamente que les estaría mostrando lo que son las armas que yo tengo por acá los armas que yo tengo con sus atributos respectivos así es mi amigo de que si quieres una de estas cajas de armas que está en este nuevo evento te invito a que te revientes este vídeo con un montón de likes y por supuesto que actives esta campanita notificaciones y te suscribas si eres nuevo bueno pues mis amigos y deja por acá un comentario cual de todas estas cajas te vas a sacar porque yo sé que más de alguna te gustó bueno pues si nos vamos a ir a ver lo que son las armas que yo tengo por acá vámonos a la madre siempre presiono por otro lado tenemos por acá en colección bueno vámonos por acá a colección y ahorita nos vamos a la sección de armas y esto es lo que yo tengo hasta el momento la m4a1 tengo dos m4a1 que no tienen atributos les repito ahorita estoy mostrándoles lo que son las armas que yo tengo la verdad esto va a estar buenísimo este evento que se vino tenemos por acá la m 10 14 ojo de la muerte estamos observando lo por acá es similar a la m 10 14 que está regalando garena me parece que ésta sería mejor que la que está dando por el momento garena porque la ak 47 rojo llameante tiene uno de daño y uno de rango para mí eso está buenísimo y la que no cambio por nada es la ump bulla que trae 2 de precisión aunque también la velocidad de disparo sería algo buenísimo tenemos tengo también por acá lo que es la mp 5 ojo de la muerte les soy honesto todo lo que son las cajas de armas de ojos de la muerte me parece que están súper buenas ya que como ustedes saben traen doble velocidad de disparo tenemos también por acá esta g18 que me sirve en el duelo de escuadras y da uno de daño da unos cabeceros buenísimos mis amigos la m 14 no le tengo ningún atributo la scar tengo lo que es esta scar maremoto estamos observando por acá nosotros tengo con dos velocidad de dos de precisión perdón tengo también la bs ese ojo de la muerte eso salió en un evento anterior y por eso lo tengo también tengo la grosa luya que está buenísimo la mp 40 si la tengo de la cagada estamos observando por acá solamente lo tengo la tengo con la mp 40 mecánica pero por solamente un día y 22 horas y esta la tengo por la vamos a ver lo que es la mp 40 y esta conejo loco 2 de rango tiene pero solamente la tengo por seis días así es tengo también la sartén que está buenísimo tengo también lo que es el machete a la madre esta esta gente sin necesidad bueno pues si tenemos también por acá la car 98k tengo también lo que es la famas como les decía la famas no mucho me gusta es un arma que casi no utilizo yo tengo también la x m8 con vamos a ver bestia sagaz está buenísima y la espas 12 que está chetadísima con dos de velocidad de disparo tengo también esta m60 seguramente me voy a sacar lo que es la m60 rojo carmesí para cambiarla en vez de esta también tengo la p90 yin yang esta es la p90 que nos está ofreciendo garena ahorita de manera totalmente gratuita esto salió en lo que junto con lo que era la incubadora de los yin yang y en la look de armas salió esta que es la p90 y tenemos también por acá esta vamos a ver an94 cataclismo es gemela de las que estamos viendo ahí y lo que son las granaditas así es mis amigos de que por acá les estoy compartiendo lo que yo tengo por acá en lo que es mi cuenta por supuesto que yo voy a tratar de sacarme todas las cajas de armas que pueda y si tengo más noticias sobre este evento yo por supuesto que se las estaré traiendo por acá en exclusiva a ustedes mis amigos para que estén enterados de lo más reciente de free fire bueno pues y con esto se despide su amigo soma gamer y un abrazo suscríbete activa la campanita notificaciones y deja tu pedazo de like hasta pronto chau